Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto reencontrarnos también en fin de semana. Gracias por acompañarnos. Si usted nos sigue a través de Canal 44, La Señal de Todos, o si lo hace a través de alguna de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Las formas de hacer contacto, arroba Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Iniciamos como todos los recorridos por la semana con el informe que nos llega en directo desde la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Marta Alonso quien lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El COVID-19 avanza por todo el planeta, suma ya más de 4,2 millones de fallecidos y cerca de 201 millones de infectados. El país con más casos en términos absolutos sigue siendo Estados Unidos, seguido de la India y de Brasil. En los últimos siete días se han reportado 570.000 casos al día. Es una tendencia creciente que se debe en gran medida a la curva ascendente del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental, que han reportado incrementos semanales del 37% y del 33% respectivamente. En cambio, las muertes globales, salvo en esas regiones, han descendido un 8%. América y Europa suman el 75% de las defunciones en el mundo y Asia, continente donde surgió la pandemia, reporta el 20%. En África, el ritmo de contagios se ha acelerado. El continente supera los 6,8 millones de casos y suma más de 174.000 muertes, inmersa en una tercera ola más agresiva cuando todavía los porcentajes de vacunación siguen muy bajos. En Latinoamérica, los países con más casos nuevos son Brasil, Colombia y Argentina. Respecto a la vacunación, y según reconocieron expertos de la OMS, la expansión de la variante Delta hace tambalear las previsiones iniciales para lograr una inmunidad colectiva y probablemente obligará a revisarlas al alza. Y en Europa, concretamente en Italia, desde hoy será obligatorio mostrar el certificado sanitario del coronavirus para comer dentro de un restaurante o ir al cine. Es una medida polémica que entra en vigor un día después de que el gobierno la extendiera también a los profesores y a los medios de transporte de larga distancia. Reportó desde Europa Marta Alonso para el programa Coronavirus, la pandemia. COVID-19, un padecimiento multiorgánico que afecta de manera severa a quienes presentan altos niveles de colesterol. Las enfermedades silenciosas comienzan a mostrar sus graves afectaciones. La COVID-19 las encamina a manifestarse a un alto grado de riesgo. La mayor parte de la población mundial desconoce que sus células están impregnadas de colesterol y triglicéridos, que trae como consecuencia enfermedad arterial coronaria y cardíaca. La Organización Mundial de la Salud mantiene la advertencia de que las enfermedades cardiovasculares son las más mortíferas. Cobra la vida de 20 millones de personas cada año. Desde hace décadas, el mundo se enfrenta a una gama de afectaciones con los cambios en los estilos de vida, de alimentación alta en calorías, obesidad y sobrepeso, inactividad física y tabaquismo. Un cóctel de riesgo ante el virus SARS-CoV-2, aunado a la falta masiva de campañas preventivas y de tratamientos. De acuerdo con la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, con sede en Madrid, señala que las personas con colesterol elevado o con problemas cardíacos tienen más riesgo de complicación con COVID-19. Por ello, debe seguir con las medidas de prevención como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, evitando los espacios cerrados y difíciles de ventilar. La Fundación inició un estudio para identificar la prevalencia de COVID-19 en los pacientes con hipercolesterolemia familiar y en sus familiares no afectos a fin de identificar diferencias clínicas con la población general, mientras que en quienes han cursado con la infección por COVID-19 se analiza la persistencia de manifestaciones clínicas y otras complicaciones más allá de la fase aguda de la enfermedad. De las 4.200.000 personas que han perdido la vida por complicaciones que genera la COVID-19, un porcentaje alto tenía enfermedades silenciosas como presión arterial, obesidad y sobrepeso, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular. Esto advierten los científicos en salud que es debido a los altos niveles de colesterol del tejido. El SARS-CoV-2 ha hecho evidencia a otra pandemia presente en el mundo desde tiempo atrás, a la que señalan especialistas no se le ha prestado atención de vida, como es el síndrome metabólico. El estudio de la Asociación Americana de Diabetes muestra que los pacientes contagiados y que estuvieron hospitalizados por COVID-19, el 80% presentó hipertensión, el 65% obesidad, 54% tenía diabetes y el 39% colesterol. La COVID-19 es un padecimiento multiorgánico con un amplio espectro de manifestaciones. En este tiempo transcurrido, evidencia que se vive en un mundo donde no estamos cuidando nuestro cuerpo. Informo Isaura López, Villalobos. Las estadísticas son preocupantes. 3 de cada 10 personas a nivel mundial tienen colesterol o triglicéridos altos, de acuerdo a lo que nos ha explicado esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Los triglicéridos y el colesterol elevados se considera que están presentes en alrededor del 35% de la población mexicana. Estos componentes, cuando tienen elevación crónica y sin control, pueden contribuir de manera importante al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular, como sabemos, constituye hoy por hoy una de las principales causas de mortalidad en el mundo y en nuestro país. La elevación de colesterol y de triglicéridos puede llevar a mediano y largo plazo, por ejemplo, a un incremento en el número de infartos agudos del miocardio, por trastornos en las arterias coronarias, sobre todo por el acúmulo de lo que llamamos placas ateroscleróticas que generan obstrucción al flujo sanguíneo en estas arterias. Pero también pueden sufrir los mismos efectos las arterias del sistema nervioso central y en general todo el sistema arterial de nuestro organismo, con lo cual se pueden incrementar las cifras de presión arterial. Entonces, los pacientes que tienen hipertensión arterial hay que investigar la posibilidad de que tengan hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, porque esas cifras hay que ponerlas en control para poder también tener un mejor control de la hipertensión arterial. Y como antes señalé, la prevalencia de trastornos en los niveles de colesterol y triglicéridos, se estima, están presentes en alrededor del 30% de la población mexicana y en aproximadamente el 27% de la población mundial. El síndrome metabólico se ha convertido en otra pandemia, pero hasta ahora no se le ha prestado mucha atención. Según varios médicos, el coronavirus ha hecho evidente otra pandemia que está presente en el mundo y a la que tal vez no se le está prestando tanta atención, el síndrome metabólico. Para algunos expertos, ese síndrome, que influye en trastornos cardiovasculares y de triglicéridos, se ha convertido en una pandemia que se expande por todo el mundo y disminuye la capacidad de ciertos organismos a responder ante una infección como la COVID-19. De acuerdo con la Clínica Mayo en Estados Unidos, el síndrome metabólico es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol o triglicéridos. A decir de la clínica, cada vez más frecuente y hasta un tercio de los adultos estadounidenses lo padecen. Un estudio publicado por la Asociación Americana de Diabetes mostró que de 287 pacientes contagiados de COVID-19 analizados que estuvieron hospitalizados en dos instituciones de Nueva Orleans, el 80% presentó hipertensión, el 65% obesidad, el 54% diabetes y el 39% colesterol. El 66% de los pacientes del estudio presentaron síndrome metabólico y cuando se compararon los datos de estos con los de aquellos que no lo tenían, encontraron lo siguiente. Mientras el 56% de quienes tenían el síndrome necesitaron una unidad de cuidados intensivos, solo el 24% de quienes no lo presentaron necesitaron acceder a una unidad de cuidados intensivos, informó Rocío López-Fonseca. La Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprueban la cifra más alta en su historia para el combate de COVID-19. La Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprobó 650 mil millones de dólares el 2 de agosto de 2021 con el fin de inyectar mayor liquidez a nivel mundial. Se trata de la mayor asignación en la historia de este organismo internacional, una inyección de ánimo para la economía en medio de la crisis sin precedentes. La asignación del Fondo Monetario Internacional beneficiará a todos los países miembros, abordará la necesidad de reservas a escala mundial y a largo plazo, generará confianza y promoverá la residencia y estabilidad de la economía mundial. En particular, ayudará a los países miembros más vulnerables que están enfrentando los estragos de la crisis provocada por la COVID-19, señaló la directora gerente del Fondo, Cristalina Georgiva. La asignación de recursos entrará en vigor el 23 de agosto de 2021. Aproximadamente 275 mil millones de dólares se destinarán a países de mercados emergentes y en desarrollo, incluidos países de bajos ingresos. Mientras tanto, el mundo está por alcanzar los 200 millones de contagios a pesar de las medidas para contener el virus SARS-CoV-2 que irrumpió en 2020. Las muertes ya suman 4.2 millones a nivel mundial, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos una pausa, regresamos. Las personas con altos niveles de colesterol podrían enfrentarse. La fundación española del corazón advirtió de que las personas con colesterol alto podrían tener un peor pronóstico en caso de contraer la COVID-19, desarrollando síntomas y consecuencias más graves que quien no padece esta condición, por lo que han insistido en la importancia de lo que se come. Según datos del estudio EuroHeart, el colesterol elevado es corresponsable del 60% de las enfermedades del corazón y durante las festividades de fin de año o de verano, los niveles de colesterol experimentan un aumento de hasta un 10% por el consumo de comidas y desorden en las mismas por la ingesta de alcohol o el cambio de rutinas. A pesar de las consecuencias de tener el colesterol elevado, su prevalencia es alta entre la población mundial. Especialistas en nutrición clínica insisten en que los buenos hábitos higiénico-dietéticos y un estilo de vida saludable son fundamentales para combatir el colesterol elevado. En este sentido, una adecuada elección de los alimentos es clave para implementar una dieta cardiosaludable, informó Rocio López Fonseca. En contraparte, un estudio refiere que medicamentos para tratar colesterol alto podrían evitar casos de COVID grave. Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego sugiere que los medicamentos que se usan para bajar los niveles de colesterol pueden reducir la gravedad de COVID-19. Con base en los registros nacionales anónimos, los investigadores confirman que los pacientes que toman estatinas tienen 41% menos de riesgo de muerte hospitalaria debido al nuevo coronavirus. La investigación fue publicada en Plus One. Utilizaron datos del Registro de Enfermedades Cardiovasculares COVID-19 de la Asociación Estadionidense del Corazón. El equipo de investigación aplicó sus hallazgos originales a una cohorte mucho más grande, más de 10.000 pacientes COVID-19 hospitalizados en Estados Unidos. Específicamente, los investigadores analizaron los registros médicos anónimos de 10.541 pacientes admitidos por COVID durante un periodo de nueve meses, de enero a septiembre de 2020, en 104 hospitales diferentes. Las estatinas se usan comúnmente para reducir los niveles de colesterol en sangre al bloquear las enzimas hepáticas responsables de producirlo. Se recetan ampliamente. Los Centros para el Control de Enfermedades estiman que 93% de los pacientes que usan un medicamento para reducir el colesterol usan este tratamiento. Informó Elizabeth Ortiz. Esa semana, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos dio una explicación amplia y clara de lo que son los altos índices de colesterol y triglicéridos en el cuerpo y cómo se comportan. Frecuentemente, ambos están elevados, pero efectivamente no necesariamente ocurre así en todos los casos. Mira, los triglicéridos son un tipo de lípidos también. Nada más que los triglicéridos tienden a sintetizarse, formarse en el intestino, de ahí se absorben y pueden empezar a circular a nivel sanguíneo en cantidades más altas de sus cifras normales, sobre todo cuando existen trastornos genéticos o predisposición genética, en donde también estos triglicéridos pueden producirse a nivel hepático en el hígado. El colesterol tiene diferentes formas de presentación molecular. El colesterol también son un tipo de lípidos. Existe colesterol de alta densidad, de baja densidad y de muy baja densidad. Digamos que la sumatoria de los niveles de los tres tipos de colesterol, alta, baja y muy baja densidad, se dan el colesterol total. Entonces, para uno y otro puede existir, tanto para la elevación de triglicéridos, conocido como hipertrigliceridemia, como para la hipercolesterolemia, puede existir predisposición genética y familiar. De hecho, se estima que habitualmente ocurre la combinación de la predisposición genética y también de los aspectos exógenos, es decir, la dieta con alto contenido de carbohidratos, con alto contenido de alcohol y, por supuesto, con alto contenido de grasa. Contribuye tanto a la elevación de triglicéridos como a la elevación de colesterol, sobre todo de colesterol de baja y de muy baja densidad, que es el tipo de colesterol que las personas conocen como el colesterol malo. Y así se le conoce, porque es el que precipita y se concentra más en las paredes de los vasos sanguíneos y el colesterol de baja y muy baja densidad es el que más genera enfermedad cardiovascular. El tratamiento para hipertrigliceridemia y para hipercolesterolemia puede ser diferente dependiendo de cada caso. Hay casos en donde, como acabamos de escuchar, las cetatinas, que son un grupo de fármacos predominantemente utilizados para hipercolesterolemia, nos llevan a adecuados niveles del colesterol sanguíneo, pero esto siempre se debe acompañar de un cambio en los estilos de vida a los estilos de vida saludables. Disminuir la ingesta de carbohidratos, disminuir la ingesta de alcohol, disminuir la ingesta de grasa en la dieta y, por supuesto, incrementar la actividad física. Todos estos son factores fundamentales para el control tanto de hipertrigliceridemia como de hipercolesterolemia. Sí, predominantemente las cetatinas son los fármacos que más se han utilizado, como el caso de simvastatina, como el caso de atorvastatina, en el caso de simvastatina combinado con eticiniva, por ejemplo, son de los fármacos más utilizados en el manejo de las perlipidemias. Sin embargo, cada caso es un caso particular y específico. Sí le hago la recomendación de que más que un mecanismo de prescripción, este lo pones solamente como un consejo. Creo que lo más conveniente es tener una evaluación médica completa, pero sí le diría que independientemente de si el tratamiento que se decida es una estatina, como, insisto, el caso de simvastatina, atorvastatina, etc., adopte invariablemente el estilo de vida saludable, como es la reducción de grasa en la dieta, como es la reducción de carbohidratos en la dieta, la reducción de alcohol y, por supuesto, actividad física. Y además, algo que no hemos comentado es la importancia de monitorear los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre para que estemos seguros, estemos ciertos de que los tratamientos implementados nos permitan tener un buen control de un paciente determinado. Y por otro lado, también hay exámenes de laboratorio que nos permiten identificar cuando esto tiene una predisposición familiar. Y ojo con esto, Belén, porque hay casos de hipercolesterolemia familiar muy delicados en donde, sobre todo, los varones de familias con altos niveles de colesterol tienen mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares como infarto agudo del miocardio, incluso a tempranas edades. Vemos casos de hipercolesterolemias y de hipergliceridemias, sobre todo las primeras, en personas delgadas que hacen actividad física, que cuidan de su dieta y que, de cualquier manera, requieren fármacos para su adecuado control. Esas personas frecuentemente tienen una predisposición familiar, una predisposición genética en donde el riesgo de enfermedad cardiovascular existe si no se detecta oportunamente y si no se ponen esos niveles de colesterol en el orden de los límites normales. Idealmente deben ser menores de 180 miligramos por decilitro para el caso del colesterol total y para el caso de los triglicéridos, idealmente deben estar por debajo de 150 miligramos por decilitro. Para ambos casos, menos de 150 miligramos por decilitro es ideal. Esta medición se hace en la sangre y efectivamente existen estos casos de origen genético y familiar que hay que identificar perfectamente bien y que se puede hacer también a través de estudios de laboratorio conocidos como perfil de lípidos y perfil genético de lípidos. Doctor, ya casi para despedirnos, ¿qué tan efectivos son los tratamientos para controlar estos indicadores, doctor? Son muy efectivos, Belén. Afortunadamente tenemos un arsenal de fármacos de gran utilidad tanto para el control de colesterol como para el control de triglicéridos, pero yo insisto en que no lo hacen todos los fármacos. Los fármacos son una marca importante, pero también la actividad física y los estilos de vida saludables en cuanto a la adecuada nutrición, a la adecuada alimentación. Más verduras, por ejemplo, menos alcohol, mucho menos consumo de grasas en la dieta, mucho menos consumo de carbohidratos en la dieta. Todo esto en conjunto es lo que nos puede ayudar a un buen control y a largo plazo esto significa salud cardiovascular. Vamos ahora con nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, para que nos actualice información desde Honduras. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Este fin de semana pasado se llevó a cabo la jornada de vacunación contra COVID-19, denominada Vacunatón, donde más de 121 mil personas fueron inmunizadas solo en el departamento de Francisco Morazán. Este departamento es considerado el epicentro de infectados en el país, razón por la cual se decidió realizar la masiva vacunación, que debido a la gran afluencia de capitalinos, se inmunizaron personas desde los 28 años sin restricción alguna. Además, se aseguró que evaluando los resultados de este vacunatón se podrían implementar en los demás departamentos del país. El doctor genetista Edwin Herrera dijo este lunes que la variante Delta ya circula en Honduras desde hace varios meses y que la misma está afectando en igual condición a las personas que se vacunaron contra el COVID-19. El caso sospechoso se reporta en Tegucigalpa y se trata de un hombre de 40 años, según el médico internista Omar Videa. Por otro lado, las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron este viernes el tercer caso en Honduras por mucormicosis, también conocido como hongo negro. Hasta el momento se registran tres casos confirmados y tres sospechosos en el territorio hondureño, además de dos muertes por sospecha de esta enfermedad, por lo que las autoridades hacen un llamado urgente a la población a cuidarse. Honduras ya sobrepasa los 297 mil casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 100 mil 600 personas recuperadas con el lamentable deceso de más de 7 mil 800 hondureños. Le recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario, no salgan de su casa. Para coronavirus la pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. De Honduras nos vamos a Australia, donde saludamos a Noel Caballero para que nos presente el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La ciudad-estado de Singapur afronta desde mediados de julio un pequeño rebrote que ronda el centenar de casos de la COVID-19 diarios y que fue detectado inicialmente en varios establecimientos de ocio nocturno. Aunque las autoridades singaporenses cuentan con un sólido sistema para rastrear los contactos, no han logrado hallar el foco de contagio para decenas de ellos, lo que ha llevado al gobierno a volver a implementar algunas de las medidas de restricción social para cortar la propagación comunitaria del virus. Este rebrote coincide con el plan de apertura paulatina a partir de septiembre presentado ante el Parlamento por el ministro de Finanzas, Lorenz Wong y que pone como principal requisito lograr que el 80% de su población esté completamente vacunada. Hasta el momento y a casi un mes de la fecha para este plan de apertura las autoridades sanitarias de la ciudad-estado indican que alrededor del 65% de los 5,7 millones de singaporenses y residentes en el país han recibido la pauta completa de la vacuna y más del 75% al menos una dosis. Entre la población que aguarda la inoculación del fármaco se encuentran muchos niños de entre 12 y 18 años para quienes las autoridades han aprobado administrar dosis del fármaco producido por Pfizer. En una veintena de colegios que retomaron el curso a finales de junio se han detectado casos de la COVID entre docentes y alumnos lo que ha llevado a varios centros a volver a implementar parcialmente las clases a través de Internet. La esperada reapertura de fronteras de Singapur sin la necesidad de guardar cuarentena para los viajeros completamente vacunados se mantendrá en un comienzo con regiones y países donde la pandemia esté bajo control. Reporto desde Bangkok para el programa Coronavirus, la pandemia, no el caballero. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. ¿Qué tema este que abordamos en la semana? Referente a las enfermedades autoinmunes y COVID-19 Para empezar, una de las grandes enfermedades autoinmunes son las que tienen que ver con problemas reumatológicos y se cree, se ha creído que medicamentos que sirven para tratar a pacientes con problemas reumatológicos podrían ser efectivos para tratar COVID-19. Sin embargo, hasta ahora no se ha probado ese éxito. Desde que inició la pandemia por la COVID-19 se han probado varios protocolos para tratar la infección sin mucho éxito. Entre los fármacos utilizados para combatirla han sido muchos, entre ellos los que son usados para los pacientes con enfermedades reumáticas, por lo que durante el año pasado y este también se han detectado en varias partes del mundo de Sabasto. Actualmente informó la Agencia Europea del Medicamento que ya evalúa los datos, incluidos los resultados de dos estudios clínicos en curso que analizan la seguridad y la eficacia del fármaco en pacientes hospitalizados con COVID-19. Se realizó una solicitud en la Agencia para utilizar el medicamento contra la artritis, Kineret, para tratar la COVID-19 en pacientes adultos con neumonía que corren el riesgo de desarrollar una insuficiencia respiratoria grave. Kineret actualmente tiene la autorización para tratar una serie de enfermedades inflamatorias. Es fabricado por la farmacéutica sueca de medicamentos para enfermedades raras, Sobi. Según el propio fabricante, el fármaco reduce la actividad del sistema inmunitario y su principio activo bloquea la reacción de un mensajero químico del proceso inmunitario que provoca la inflamación. Por lo que se cree que esto también podría ayudar a reducir la inflamación y el daño a los tejidos asociados a COVID-19. Los resultados podrían tenerse en octubre, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez describe cómo es el comportamiento de COVID-19 en personas que han sido diagnosticadas previamente con alguna enfermedad autoinmune. El principal motivo es que algunas proteínas virales o algunas proteínas bacterianas pueden tener alguna similitud en su estructura a proteínas presentes en células del cuerpo humano. Al generarse anticuerpos contra algunas de esas proteínas o antígenos de los microorganismos, bacterias, virus, etcétera, esos anticuerpos pueden también reconocer en esas proteínas del cuerpo humano esa similitud y entonces pueden actuar equivocadamente. Lo que acabamos de escuchar es muy interesante. Un ejemplo de un estado de autoinmunidad que no permanente, pero sí que puede causar un daño inmediato después de una infección respiratoria incluso leve es el síndrome de Laundry-Gillain-Barré. El síndrome de Laundry-Gillain-Barré casi siempre se presenta después de un cuadro infeccioso respiratorio. También en algunas ocasiones se ha presentado después de la aplicación de alguna vacuna. No estoy hablando específicamente de la vacuna anticovid. Y en este síndrome de Laundry-Gillain-Barré se forman anticuerpos contra esos microbios, virus que están generando la infección. Pero esos anticuerpos se pueden empezar a equivocar y pueden empezar a generar daño a proteínas del tejido neuronal. En particular, las proteínas de la mielina que recubren nervios y que recubren los filamentos nerviosos de la médula espinal. Ese estado de autoinmunidad frecuentemente es un estado corto, genera ese daño, pero no se perpetúa, no es permanente. Puse el ejemplo también de la fiebre reumática, en donde anticuerpos pueden generar daño a células cardíacas porque también se equivocan la bacteria streptococcus piógenes, que causa faringoamigdalitis aguda, tiene ciertas estructuras, ciertas proteínas, que al generar la respuesta inmune, luego estos anticuerpos pueden generar daño a células cardíacas que tienen algunas estructuras parecidas y que se comportan también como antígenos. La misma situación ocurre en células que se encuentran en los glomérulos de los riñones, por eso las personas que tienen fiebre reumática pueden tener ya sea carditis con daño valvular o pueden tener nefritis, glomérulo nefritis con daño renal y eso ocurre después de episodios múltiples de faringitis streptococica. Entonces, lo que en este momento se estudia respecto de COVID-19 son dos cosas en relación a la autoinmunidad. La primera la acabamos de escuchar. Si se están formando autoanticuerpos que pueden generar daño a largo plazo en órganos y sistemas y que por ese motivo puedan explicarse algunos casos de COVID prolongado, COVID largo, del que hemos hablado aquí en muchos momentos, o secuelas de COVID. Muchos pacientes con COVID te manifiestan después de varias semanas, incluso meses, que siguen teniendo dolores musculares, dolores articulares y esos pacientes frecuentemente los encontramos con anticuerpos como el factor reumatoide positivos o contra el péptido citrulinado que es característico de la artritis reumatoide. Y la pregunta que viene inmediatamente es ¿el paciente tenía ya previamente este tipo de autoanticuerpos que están explicando esta enfermedad articular y es secundaria directamente al COVID? ¿O el paciente los tenía previamente y el COVID detonó la enfermedad? Todas esas preguntas están en este momento en proceso de investigación y esta situación, Belén, va a tener que ser explorada con mucho detalle porque la estimación de sintomatología articular y muscular después de un episodio de COVID sintomático está alcanzando por el orden del 25 al 30 por ciento incluso por periodos de tiempo que van más allá de las seis semanas. Sería preocupante que la COVID-19 fuera una enfermedad desencadenante de autoinmunidad porque eso nos significaría otro serio problema de salud pública en el futuro. Para algunas enfermedades reumatológicas, Belén, sí está identificado que un cuadro infeccioso puede ser un detonante para su aparición o por lo menos para el que se haga clínicamente evidente lo que era una autoinmunidad preexistente pero subclínica. Rocío Otoya, corresponsal de la agencia EFE en Australia, nos presenta el siguiente informe. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Sidney, en donde más de 6 millones de habitantes que vivimos en esta ciudad y las comunidades aledañas, estamos confinados desde el 26 de junio hasta por lo menos el 27 de agosto próximo, la variante de la delta sigue propagándose sin dar tregua a los rastreadores de contactos. Este lunes, las autoridades de Nueva Gales del Sur reportaron 207 contagios locales en el estado, además de un fallecimiento, lo que totaliza más de 3.700 casos y 15 muertos desde que se detectó un brote de la delta a mediados de junio en Sidney. Para poner freno al avance de la COVID-19, especialmente en los barrios del oeste y sudoeste de Sidney, en donde viven muchos trabajadores esenciales e inmigrantes y están bajo medidas mucho más estrictas, la policía patrulla las calles desde este lunes con 300 soldados desarmados, quienes ayudan tanto en la logística como en el rastreo de contactos y el cumplimiento de las restricciones de cuarentena y desplazamientos. Las autoridades australianas quieren vacunar a la mayor cantidad de pobladores posibles para intentar volver a la normalidad, especialmente en Sidney, en donde solo operan los comercios esenciales y las clases se realizan de forma virtual, lo que supone grandes pérdidas para la ciudad más poblada del país y que depende mucho de los ingresos que le traen los estudiantes extranjeros. La delta también ha irrumpido en el vecino estado de Queensland, que ha confinado entre el 31 de julio al 8 de agosto a unos 3,8 millones de habitantes de Brisbane, la tercera ciudad más poblada del país y 10 jurisdicciones más que incluyen a los balnearios turísticos de Gold Coast, que además tiene estudios cinematográficos, y Sunshine Coast. El brote de Queensland, que afecta a escolares y estudiantes y acumula 31 casos, tiene su origen en dos viajeros internacionales que llegaron a Australia el 29 de julio, pero las autoridades aún no han podido determinar cómo se filtró a la comunidad este virus. En otras ciudades, como Melbourne o Adelaida, sus pobladores volvieron a la normalidad. La semana pasada tras estar 10 y 7 días respectivamente en confinamiento después de ser afectados por el brote de Sydney, mientras el resto del territorio australiano está libre de COVID por varios meses. El país de más de 25 millones de pobladores que no supera las 34.500 infecciones y los 925 decesos desde el inicio de la pandemia, cuando cerró sus fronteras internacionales, intenta acelerar su programa de vacunación que ha administrado la pauta completa a un 19% de la población mayor de 16 años y prevé terminar para la Navidad, dos meses después de lo previsto. Reportó desde Australia para el programa Coronavirus. La pandemia roció Otoya. Hacemos una pausa, regresamos con más. Esta semana también dedicamos uno de nuestros programas a hablar sobre las secuelas emocionales y mentales que puede dejar COVID-19 en aquellos pacientes que lamentablemente han enfermado. Entre otros, delirio, depresión y ansiedad son algunos de los principales trastornos que provoca esta enfermedad. El mundo se enfrenta a una sindemia agresiva con la COVID-19, afecta a la población en su contexto social, económico y de salud. Las repercusiones en el tiempo pueden ser mayúsculas. El individuo se envuelve en diferentes factores de riesgo que con la pandemia está a flor de piel. De desarrollar diferentes patologías o quienes ya cursan con una, el panorama se vuelve desalentador. En el transitar del planeta se ha visto envuelto en varias pandemias. Al vivir en un entorno no saludable, la población enfrenta un sinnúmero de padecimientos físico-biológicos e inmunes. Esto conlleva en muchos casos a presentar problemas de salud mental que de no ser atendidos a tiempo, las consecuencias pueden ser graves. Además de las afectaciones de base que se presentan con los síntomas de la COVID-19 como pérdida del olfato y el dolor de cabeza, afecta la salud mental y el cerebro. Puede presentarse ansiedad, depresión, debilidad, fatiga y otros síntomas psicológicos y neurológicos. Estas afectaciones comienzan a presentarse desde la pérdida del olfato y del apetito. En algunos casos, los síntomas neurológicos o psiquiátricos pueden aparecer primero o incluso ser la única manifestación en la enfermedad coronavirus. De acuerdo con la edad, es la probable afectación a la salud mental. En los ancianos puede llegar a tener delirios o bien se ha identificado en algunos estudios de seguimiento, accidente cerebrovascular isquémico, accidente cerebral hemorrágico y convulsiones. En este caminar de la COVID-19 por el planeta, los científicos en las diferentes áreas de la salud siguen realizando las investigaciones correspondientes para identificar el daño que produce el virus SARS-CoV-2 al invadir las células. La inflamación que causa en la corriente sanguínea probablemente sea un factor que contribuya a los diversos daños psicológicos. Delirio, depresión y ansiedad son los principales trastornos que al parecer se presentan en las personas que han cruzado con la enfermedad COVID-19. La salud individual se modificó con o sin COVID-19. La constante será realizar revisiones médicas para disminuir el impacto que un virus, bacteria u hongo pueda causar al organismo. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez dedicó también algunos de estos programas a hablar no solamente sobre las enfermedades autoinmunes, también sobre las secuelas mentales y emocionales que ha provocado esta enfermedad. Desde el inicio de la pandemia se identificó que algunos de los fármacos que estos pacientes toman para contener la inflamación que caracteriza a muchas de las enfermedades autoinmunes, sobre todo las de orden reumatológico, tenían alguna utilidad en pacientes con COVID-19. El ejemplo más contundente en su momento fue hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina que en los pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes puede tener un efecto antiinflamatorio en virtud de inhibir la respuesta con citoquinas que son unos de los mediadores moleculares de la inflamación. y entonces se pensó que por ese motivo la hidroxicloroquina podía también modular la respuesta inflamatoria en pacientes con COVID-19. Se empezaron a hacer algunos estudios y los primeros mostraron algunos datos promisorios, algunos resultados promisorios. eran pocos pacientes incluidos en esos estudios no eran estudios comparativos contra placebo y tuvieron esa limitante metodológica los estudios cuando ya se avanzó y se hicieron estudios a gran escala comparando hidroxicloroquina versus no hidroxicloroquina sino solo el manejo digamos convencional del paciente con COVID-19 pero sin hidroxicloroquina no se encontró diferencia entre los dos grupos y por eso la Organización Mundial de la Salud y otras agencias sugirieron que hidroxicloroquina no tenía ya cabida como parte del arsenal terapéutico en COVID-19 surgieron otros estudios con inhibidores de citocinas como la interleucina 6 que juega un papel muy importante en la inflamación de pacientes con COVID-19 y dentro de estos inhibidores el que más se estudió en su momento fue tocilizumab tocilizumab empezó a mostrar también resultados promisorios y cuando vinieron estudios a gran escala se identificó que si existía un beneficio de tocilizumab particularmente combinado con un antiviral conocido como remdesivir pero en pacientes que presentaban enfermedad grave pero no todavía crítica es decir antes de que los pacientes estuvieran en intubación endotraqueal por ejemplo cuando estaban en una fase previa en donde el proceso inflamatorio de los pulmones el corazón etcétera de todos los órganos y sistemas era un proceso inflamatorio intenso pero no aún en grado de crítico y en estos momentos estos fármacos como tocilizumab varicitinib y varios más que han venido siendo autorizados por agencias regulatorias en todo el mundo han mostrado ese beneficio pero en esa fase en particular cuando no es en esa fase estos fármacos tienen ya poca utilidad si queremos utilizarlos ya en la fase muy crítica ya es muy poco lo que se puede lograr con la combinación por ejemplo de estos antiinflamatorios poderosos con remdesivir el antiviral del que acabo de comentar y lo que si vino a mostrar resultados muy muy promisorios y que hoy por hoy se ha convertido en uno de los estándares de tratamiento en pacientes que tienen un proceso inflamatorio muy severo un proceso inflamatorio que se puede demostrar con exámenes de laboratorio como la proteína se reactiva la ferritina como por ejemplo elevación importante de los leucocitos etcétera son los corticoesteroides que también se utilizan en pacientes con autoinmunidad en pacientes con enfermedades reumatológicas autoinmunes entonces en conclusión para este primer bloque que seguramente quieres enviar a corte estos fármacos se pensó podían generar en los pacientes que previamente los tomaban por motivo de su enfermedad reumatológica algún nivel de protección contra la COVID-19 la conclusión por ahora es que para estos pacientes estos fármacos no generan dicha protección estos pacientes si pueden enfermar y pueden enfermar gravemente a pesar de estar tomando antiinflamatorios por periodos prolongados de tiempo viajamos a Colombia para escuchar el informe de nuestro compañero Richard Quiñones de Noticias Oriente Bucaramanga hola qué tal un saludo especial para ustedes allá en México Colombia registró menos de 250 muertes por COVID-19 en las últimas horas 6600 nuevos contagios se reportaron cifras bajas al recordar que estábamos encontrando 600 700 personas que perdían la vida como consecuencia de esta enfermedad diariamente hasta la semana pasada se procesaron 67.815 muestras de coronavirus para determinar si tenían o no esta enfermedad de las cuales 33.415 son PCR y 34.400 de antígenos en el histórico general el país acumula 4.821.603 casos desde el año 2020 y de ellos 4.624.669 ya se han recuperado mientras que 61.156 siguen activos como casos que están siendo vigilados por las autoridades sanitarias en total de fallecidos por la pandemia en el país es de 121.899 personas y en cuanto a la vacunación en Colombia el 4 de agosto se han distribuido 32.829.494 dosis contra el coronavirus de las cuales 29.013.935 se han aplicado el número de personas totalmente inmunizadas con una sola dosis es de 12.737.413 recordemos que las personas mayores de 20 años ya pueden vacunarse sin agendamiento es la información desde Colombia sigan ustedes en los estudios de México en varias partes del mundo ha comenzado a crecer de forma acelerada los contagios por COVID-19 tal es el caso de Tailandia que por primera vez han registrado 20.000 contagios en un solo día la fuerte ola de contagios y fallecidos con COVID-19 en Tailandia continúa en ascenso el país registró este miércoles 20.200 casos y 188 muertos nuevos registros récord a pesar de las fuertes medidas impuestas sobre Bangkok y otras 29 provincias el rebrote vinculado a la variante delta del virus ha llevado al gobierno tailandés a imponer el toque de queda nocturno limitación de reuniones y el cierre de restaurantes centros comerciales y otros establecimientos las autoridades de momento descartan aprobar un confinamiento de 24 horas y restricciones más estrictas contra el brote detectado en abril los hospitales de la capital se encuentran al borde del colapso y la crisis sanitaria además se ve afectada por el lento avance de la campaña masiva de vacunación que no logra coger un ritmo constante por la falta de suministro Tailandia ha administrado la pauta completa solo alrededor del 6% de la población nos vamos muchas gracias por habernos acompañado le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de coronavirus la pandemia buen fin de semana ¡Gracias!